Vamos a transmitir totalmente en vivo a través de la página Yo Soy Médico 17 en Facebook, la cual agradezco que nos presten su plataforma para para llegar a más personas. Llegó nuestro doctor menor. Llegó nuestro doctor menor. Llegó nuestro doctor invitado, doctor Estrella. Por lo pronto voy presentando, porque ya lo tenemos aquí con nosotros, al doctor Roque Esteban Galás López, especialista en ortopedia y traumatología desde 1985. Miembro de la Asociación Norbevera Cruzana de Ortopedia y Traumatología. Sí, miembro de la FEMECOT, Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Es miembro también de la SOMECAP, de la Sociedad Mexicana de Cirugía Ambulatoria de Pie y Tobillo. Miembro también del Giamis Grupo Iberoamericano de MIS. Profesor asistente de cirugía de la Academia de Cirugía Ambulatoria de Pie y Tobillo. Tenemos un currículum aquí impresionante. Y también ha participado como ponente en cursos y congresos de la especialidad ya hasta aquí en México y en el extranjero. Doctor Roque, qué gusto me da saludarte. Hola, ¿cómo está? Me dicen que no me permite ver el video que tengo bloqueado. El anfitrión me detuvo el video, pero bueno, ¿cómo están? Buenas noches. El anfitrión soy yo, una disculpa. No te preocupes, ese anfitrión, no hay problema. Aquí estamos. Lo que va a hacer el anfitrión para que pueda también compartir su video y que la gente que no lo conozca le ponga cara al doctor Roque Esteban. No más, no más. Falta el doctor Jesús para empezar. Ya son las ocho con un minuto. Igual voy comenzando. Doctor Roque, qué gusto me da saludarte. Hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Pues mira, vamos arrancando. Yo soy Tony Bachi, será el conductor de este gran programa. Su programa La Voz del Residente, hoy jueves, con un gran tema. Hoy jueves de ortopedra, amatología. El tema que nos expondrán será fractura del primer metacarpiano. Así es el tema de hoy, impartido por el doctor Jesús Manuel Medina Arthur. Me voy a esperar a decir su semblanza en lo que lo hacemos presente. Mientras tanto, me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médicos legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc.gmail.com atenciónsinacento.mlc.gmail.com y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, invitándonos al Facebook, La Voz del Residente. Instagram también nos encuentras así, La Voz del Residente. Y en YouTube, todo lo que se exponga en esta presentación se va a subir a YouTube. En YouTube nos encuentras como Medical Legal Center. Te suscribes y todos los jueves encontrarás contenido enriquecedor y contenido de valor para que puedas ahí tomar notas, aprender un poquito más. Estamos, vamos saludando aquí a la gente de Facebook. El doctor Fernando Navarro se acaba de conectar. Flora Paricio, un saludo. Gustavo Herrera. Imelda Villegas, un saludo, Imelda. José Gil, un gusto saludarte. Juana García Morena, un gusto saludarte también. Vamos a esperar aquí. No sé si está el doctor Jesús. Le pido por favor que levante la mano en el chat para que pueda verlo y poderlo invitar como confitrón y que nos pueda exponer su tema. Rubén, si estás por ahí, decirme también igual por el chat. Aquí estás. Muchas gracias. Ascender como panelista. Bueno, ya que tenemos al doctor Jesús. Voy leyendo su semblanza. El doctor Jesús Manuel Medina Arturo. Es médico general por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Residente de segundo año de traumatología y ortopedia en el Hospital Regional Doctor Manuel Cárdenas de la Vega. Todo esto allá en Culiacán, Sinaloa. Un gusto me da saludarte. Que ya hemos tenido el placer de compartir aquí espacio mi doctor Jesús Manuel Medina. Me acuerdo mucho de ti. Gran exposición diste la que ya ves. Hola, ¿qué tal? Hoy también super las expectativas que estoy seguro que así será. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muy buena tarde a todo el auditorio. Bueno, exactamente, fíjate que la vez pasada me tocó exponer una fractura de los metacarpianos, pero el tema fue que por tal vez falta de objetividad o por principiante me quedó inconcluso ese tema y tenía ganas de cerrarlo. Quería cerrarlo con la fractura del primer metacarpiano, que es una de las más importantes y pues agradezco, agradezco a la voz del residente por darme la oportunidad de cerrar este tema tan importante en la sala de urgencias para los ortopedistas. Entonces, si me permite... ¿Puedes compartir tu pantalla y prender tu cámara, por favor? Fíjate que intento prender mi cámara... Ah, listo. Me decía que no tenía permiso por el panelista, pero bueno. Bueno, déjame ahora sí compartir mi pantalla. Perfecto. No, qué gusto que estés aquí por una segunda ocasión. Eso también inspira a los otros residentes que nos están viendo, que igual no se animan a exponer su tema. Y bueno, aquí te tienen como ejemplo, doctor Jesús. Claro que sí, déjame ahora... A partir de este... En lo que lo pones, les voy a explicar la dinámica. Nuestro doctor Jesús Manuel tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nuestro gran doctor, como que va a fungir como mentor, el doctor Roque Esteban, complementará la charla, lo cuestionará, dará datos si es que lo requiere. Y después de la participación de nuestro gran mentor, pasaremos al mejor público que existe, que son ustedes, los residentes, para que tengan sus preguntas, comentarios, saludos. Yo, Tony Bachi, junto con nuestro gran doctor mentor, le daremos voz a esas preguntas, cuestionamientos, saludos y comentarios. ¿Estamos? Ahora sí, doctor Jesús, te paso los micrófonos y cámara. A ver, a ver, a ver. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Ok. Déjame... Aquí está. A ver, listo. Bueno, como les comentaba, el tema que vamos a revisar hoy es fractura de metacarpos, pero nos vamos a dirigir al primer metacarpiano. Comentamos la vez pasada que las fracturas de metacarpianos representan el 40% de todas las fracturas de la mano y estas van a ser en su mayoría del primero y del quinto. De ahí la importancia de cerrar este tema. La demografía, bueno, son hombres de 10 a 40 años y tienen... que tienen la incidencia en los metacarpianos. Entonces, desde aquí vemos que son pacientes jóvenes que van a llegar a la consulta de urgencias y que con nuestro tratamiento van a regresar a su vida cotidiana. Comentamos que son frecuentes durante las actividades recreativas o deportivas. La mayoría son estables y mínimamente desplazadas y solo precisarán tratamiento conservador. Ojo, vamos a recordar de esto al final de la plática, ya que yo me basé en una bibliografía, es el green de mano, y actualmente ya se les da un tratamiento un poquito más estudiado que solamente el tratamiento conservador o en observación. Bueno, el mecanismo de lesión puede ser un golpe directo con la mano o en la mano o lesión, o una lesión rotacional en carga axial, sobre todo en el quinto. Las lesiones también pueden ser por alta energía, por ejemplo, accidentes automovilísticos, en motocicletas, accidentes viales. O puede ser también, como lo comenté en la diapositiva anterior, en actividades deportivas o de alto impacto. Muy bien, tenemos nuestro paciente en la sala de urgencias, ¿qué es lo primero que vamos a revisar? Bueno, un examen físico detallado, edad, si la mano es la mano dominante, si la extremidad lesionada es la mano dominante, la ocupación que tenga este pacientito, enfermedades sistémicas que tenga también, y el mecanismo de lesión, que puede ser aplastamiento, traumatismo directo, torsión, arrancamiento, laceración, etcétera. El tiempo de evolución que tiene esta lesión, si es una fractura abierta, o si tiene contaminantes, o si es una fractura cerrada, la angulación y la deformidad rotacional. Claro, esto porque no es diferente el manejo que se le va a dar a la paciente femenina de, no sé, 80 años, que tal vez la mano es la no dominante, a una paciente de 30, 35 años que es secretaria, y la mano lesionada es la mano dominante. Entonces, tenemos que vamos a hacerle un examen físico detallado, cuestionándola específicamente sobre lo que nos interesa. Y posteriormente vamos a entrar al tema del gabinete. En el gabinete vamos a usar las radiografías, radiografías API oblicuas y laterales, en el caso de los metacarpianos, pero, 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 vamos a revisar una fractura por aquí de la, de la base del primer metacarpiano, donde ya vamos a necesitar un ataque, porque va a ser intraarticular. Entonces, aquí la, la AP lateral oblicua, pues, nos van a ayudar para solicitar un ataque y ver lo que ya sospechamos. El correcto tratamiento de estas fracturas dependerá de, si la localización es articular, como les comenté, la geografía, la deformidad en que esté, que esté haciendo, si son abiertas o cerradas, y si son asociadas a otras lesiones. Se refiere, más que nada, lesión de tejido blando, donde vamos a ir a hacer un tratamiento de control de daños para, para revisar tejido blando y vascular, ¿no? Muy bien. El objetivo de nuestro tratamiento es la recuperación rápida y completa de la función de la mano. El tratamiento conservador contra quirúrgico. Bueno, les comenté, la idea de darle tratamiento a un paciente, y yo creo que en todas las especialidades, pero se acentúa más en la traumatología y ortopedia, porque limitan a nuestro paciente a que haga sus actividades diarias. Entonces, nuestro objetivo principal es curar al paciente, recuperarlo, y regresarlo a donde él se encontraba antes en su vida cotidiana. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente de tratamiento conservador y quirúrgico? Bueno, dependerá de los materiales con los que cuente nuestro hospital sede. En este caso, por ser residentes, pues usualmente estamos en hospitales públicos. Entonces, dependerá de los materiales que tenga el hospital a la mano el principio biomecánico que nosotros vamos a ofrecerle a ese tipo de fracturas si es oblicua, si es transversal, si es intraarticular. El gabinete, porque hay tratamiento que vamos a necesitar de un fluoroscopio. Habrá hospitales que tengan la fluoroscopía a la mano, otros que solamente tengan el portátil. Y el hecho de tener un equipo multidisciplinario como lo es anestesiología para entrar al evento quirúrgico, tener un cirujano de mano o por lo menos experimentado en esta región anatómica nos va a permitir decidir el tratamiento correcto y el tratamiento post quirúrgico de igual manera dependemos de tener un área de rehabilitación porque la nueva tendencia es la movilidad precoz. Entonces, ya con todo esto nosotros podemos planear nuestro evento quirúrgico, hablar con el paciente y darle un seguimiento acerca de qué le vamos a realizar, qué tanto lo vamos a tener por decir así en la banca como dicen en el fútbol y cuándo vamos a empezar con la movilización precoz. Entonces, en la plática anterior tocamos los cuatro metacarpianos segundo, tercero, segundo, tercero, cuarto y quinto los vimos a detalle pero tenemos este tema pendiente que es fractura de la base del primer metacarpiano y vamos a iniciar ahora sí con ello. Bueno, al igual que los otros metacarpianos nos puede fracturar la cabeza del primero, la diáfisis y la base ¿sale? Entonces, la fractura de la cabeza del primer metacarpiano realmente son raras ya que casi siempre la fuerza que va a producir esta fractura se va a disipar hacia la diáfisis entonces al mismo tiempo las fracturas de diáfisis del primer metacarpiano nos van a afectar la diáfisis meramente la base y ya la región articular entonces la diáfisis por sí sola usualmente resiste o puede transmitir esa misma fuerza que la haría fracturarse hacia la base que es hueso esponjoso lo que la hace un poquito más frágil entonces ya en la base del primer metacarpiano vamos a tener fracturas intraarticulares que son las que conocemos de Bennett y Rolando y las fracturas extra extraarticulares que normalmente van a presentar un trazo oblicuo o transverso que generalmente son estables o con poca angulación que se compensa fácilmente por la articulación recordemos que esta que este metacarpo tiene bastante movilidad muy bien este esquemita me gustó me gustó mucho lo pueden encontrar en la red pero me gustó mucho porque si no estamos familiarizados tanto sobre todo en aquí aquí en este tipo de clases donde estamos residentes de muchas especialidades y que a veces les comento no somos solamente residentes de ortopedia me gustó bastante este esquema porque lo hace muy fácil de revisar digo yo me he encontrado aquí mismo en clases por ejemplo de anestesio donde también el hecho de que presenten este tipo de imágenes me ayuda mucho a entender lo básico por decir así de otra especialidad entonces les comento que este fue uno de los esquemas favoritos para mí donde se observa fácilmente una fractura estarticular que es la primera la fractura de vene y la fractura de rolando donde en color verde aparece el ligamento posterior oblico que va a retener el fragmento medial que puede ser el fragmento de vene y en la flecha azul va a indicar la fuerza que ejerce el abductor del pulgar largo y en lo rojo la fuerza que se opone a este músculo que puede ser la musculatura atenar entonces a ver no me deja mover aquí la flechita bueno en la primera imagen vemos que es una fractura del primero viaficiaria completamente está respetada la articulación en el siguiente vemos que ya tenemos ahí como un pequeño fragmento piramidal que sigue en la región articular bien adosado pero ya hay un segundo fragmento que es prácticamente casi toda la diáfisis del primer metacarpiano y en el tercero que es el de Rolando ya tenemos tres fragmentos sería el fragmento piramidal que tenemos aquí la diáfisis y un tercer un tercer fragmento que es la que sería una fractura de Rolando entonces vamos a enfocarnos en este momento a la a la fractura de de vene que realmente es una fractura luxación que se va a producir en el metacarpiano del pulgar cuando se ve sometido a una fuerza axial de flexión parcial entonces el fragmento como les comenté ahora mismo de vene lo vamos a ver representado por un pequeño fragmento triangular que va a variar de tamaño los objetivos del tratamiento bueno restablecer la estabilidad de la articulación carbometacarpo carpeana reuniendo el fragmento de vene con el primer metacarpiano como les dije es está en dos fragmentos entonces el el objetivo principal es unir estos dos fragmentos pero sin olvidar que ya estamos en una articulación ya no se trata de una fractura de diáfisis simplemente que si está oblico le vamos a meter unos dos interfragmentarios y puede ser que una plaquita entonces aquí vamos a restablecer la congruencia articular de la base del metacarpiano muy bien el tratamiento para esta fractura vamos a tomar en cuenta aparte de lo que ya les comenté del material con el que se cuente con el que se cuente el hospital del cirujano con con este esta habilidad en mano ya que este tipo de fracturas al ser de pequeños huesos no tenemos margen de error de hacerlo una vez otra vez de sacar el Kirchner volverlo a meter hacer una reducción anatómica en este caso por el tamaño nos limita el el hecho del margen de error entonces vamos a tomar en cuenta el material con el que se cuente el tiempo quirúrgico el cirujano especializado en la extremidad y también vamos a ver dependiendo de la del porcentaje de la articulación en el que se que se encuentre en esta tablita en esta tablita que también la saqué del 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 green que me gustó bastante comenta que en los fragmentos de benet inferiores al 20% de la superficie articular se utilizará una reducción cerrada con osteosíntesis percutánea que es la que vemos en este caso y de este tipo de tratamiento podemos escoger o bueno aquí yo presento tres formas de hacerlo el el primero de la fijación con agujas percutáneas es la reducción que se hace mediante una tracción longitudinal compresión sobre la base del metacarpiano y pronación entonces la aguja se va se va a pasar desde el metacarpiano o sea desde el fragmento por decirlo así que atraviesa hasta el trapecio sin tocar el el fragmento de benet entonces el primer ejemplo pues es es muy claro la ilustración lo muestro vamos a agarrar nuestro nuestro clavillo Kirchner y vamos a dejar el dedo en en abducción la siguiente manera de hacerlo lo vimos en la clase anterior entre los metacarpianos vamos a a usar el el segundo metacarpiano siempre y cuando pues este no tenga una lesión si el segundo ya tiene una lesión no podemos realizar este este tipo de tratamiento en el que simple y sencillamente vamos a colocar dos clavillos Kirchner recordemos que uno siempre es insuficiente entonces vamos a colocar dos al metacarpiano adyacente siempre y cuando esté sano no tenga ninguna lesión y el tercero pues es también como se muestra en el en el esquema es usando agujas percutáneas pero donde vamos a entrar directamente al 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 fragmento de Bennett comenta en literatura que de los tres este último es el menos digamos recomendado porque podemos entorpecer la vascularidad del fragmento y pues prácticamente echarlo a perder entonces este es en los casos en que sea del 15 al 20% en en el caso en que el fragmento desplazado sea mayor del 20% de la superficie circular se considerará considerará la reducción abierta que es este que tenemos en en la imagen donde vamos a hacer una incisión una incisión como tal vamos a buscar ver el el fragmento de Bennett y ahí mismo se van a usar también se pueden usar clavillos Kirchner o tornillos de 1.5 que este ya lo vamos a ojo vamos a necesitar un set de mini fragmentos ojo ahí y y regreso con este tema no podemos entrar a una cirugía de este nivel con lo que tengo y a ver qué le hago tenemos que planear muy bien la cirugía tener a la mano el set de mini fragmentos o o de repente en los hospitales de guerra por lo menos el 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 set de maxilo que se podría usar también para para ya hacer un tratamiento muy dirigido entonces comenta que el fragmento de Bennett se va a fijar al metacarpiano con tornillos de 1.5 utilizando de ser posible la técnica interfragmentaria se va a comprobar la reducción anatómica tanto clínica como radiográficamente y comprobar que los tornillos no estén en una región articular simplemente que vayan a unir el fragmento de Bennett con nuestro metacarpiano dificultades se evitará el error valorando adecuadamente la reducción durante la intervención por ejemplo la colocación incorrecta de las agujas lo que les comentaba en este tipo de de cirugías no podemos darnos el lujo de sacar y redirigir ¿vale? ya para ir finalizando la fractura de Rolando un poquito de historia desde 1910 Rolando presentó casos de fractura de la base del primer metacarpiano con patrones en Y y en T con mal pronóstico a pesar de que los trataba de manera conservadora actualmente una fractura de Rolando comprende todas las fracturas con minutas de la base del primer metacarpiano y la elección de tratamiento dependerá del grado de conminución de este bueno en este caso tenemos una fractura de Rolando donde tenemos dos tipos de tratamiento uno con una reducción abierta fijación interna y el otro con un fijador externo en el en el primer esquemita vemos como estamos con una con una pinza de reducción reducimos la fractura pasamos una una aguja un clavillo Kirchner para para hacer la reducción provisional y posteriormente le ponemos una plaquita en T con con tornillos del lado derecho vemos una una armazón de o sea si está muy con minuta la fractura lo recomendable es colocar agujas Kirchner y ponerle un fijador externo en lo que sería el primero y el segundo ojo la limitante de este tratamiento es que nuestro segundo metacarpiano también esté este sano que no tenga una lesión y por último si hay mucha conminución vamos a colocar injerto de hueso esponjoso entonces en esta fractura específicamente en la de Rolando porque va a ser una fractura con minuta no se debe olvidar que la reducción anatómica no suele ser posible y que los intentos reiterados de lograr la reducción perfecta pueden provocar una pérdida del riego sanguíneo del fragmento y provocar una mayor lesión articular en el caso de que nuestro paciente continúe con dolor posterior del evento quirúrgico se recomienda esperar por lo menos seis meses para una nueva reintervención y esta se aconseja que se haya una artrodesis de la articulación trapecio metacarpiana para para final para finalizar mi mi plática me gustaría mencionar esta frase que me gustó bastante y desde ahora la uso usualmente para para casi todas las las fracturas tengo entendido que solamente es es de mano pero la frase es la siguiente las fracturas de mano pueden complicarse por deformidad por falta de tratamiento rigidez por un tratamiento excesivo y deformidades óseas y rigidez por un tratamiento incorrecto de ahí que quería hacer yo el cierre de este de esta plática porque les comentaba la vez pasada sobre todo los R1 y R2 es el o bueno para mí en lo personal era el coco llegar un paciente con una fractura de mano de verdad eran tantas las posibilidades que no sabía no sabía cómo iniciar no sabía abordarlo entonces gracias a esta a esta plática me quedó claro que es un paciente que debe llegar lo tengo que revisar solicitarles rayos X pertinentes en caso de que sea una fractura o que sospeche una fractura de Rolando de Bennett ver bien lo que tengo presentárselo a Mastrito revisar el material que tenemos en el hospital quién es el bueno en la mano porque son pacientes jóvenes son pacientes jóvenes que tenemos que regresar a su vida cotidiana y es la mano son articulaciones muy pequeñas pero que las usamos en el día 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 en todo momento y que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para para darles el tratamiento muy objetivo para darles el mejor tratamiento de esta manera finalizo mi mi plática de fractura de metacarpeanos y pues cedo la voz en este momento perfecto pues no estuve presente en la vez anterior que diste el tema Jesús Manuel pero permíteme felicitarte yo creo que que lo has hecho muy bien me gustó como la presentaste esta aunque no es mi área yo en este caso si estuviera yo en tu hospital diría que lo opere otro yo me dedico más al pinto y yo pero pero también vemos pequeñas articulaciones definitivamente es es muy muy importante definitivamente ver la enfermedad así como la estás presentando hace ya muchos años y William Osler decía que hay que conocer más que que la enfermedad hay que conocer al paciente que tiene la enfermedad me gusta la manera como ves definitivamente es un paciente joven no es el paciente de la cama cuatro de la cama cinco es un paciente joven que se llama Juanito que tiene su esposa que tiene su hijo que tiene sus padres tenemos que tratarlo y tenemos que procurar regresarlo a lo más lo más pronto posible a su trabajo inicial es muy importante siempre tomar los epónimos yo sé que la literatura norteamericana no les gusta hablar de los epónimos pero vivimos en una cultura latina y si hay que recordar a Bennett hay que recordar a Edward Halloran Bennett allá por 1882 que hizo su descripción médico irlandés de Dublín y describe la fractura tan maravillosa lo hizo en un tiempo que no había rayos X todavía y hasta la fecha seguimos hablando de la fractura de Bennett unos años después Silvio Rolando milanés un italiano reporta esa fractura decía todas decían que eran fracturas de Bennett pero no él se dio cuenta de que había varios trazos era multifragmentaria en T o en Y y ya y después posteriormente le pusieron su nombre de Silvio Rolando es importante es importante toda esta cosa me gustó la manera como llevaste paseando por decirlo de una manera un lindo paseo un vuelo de pájaro desde el inicio de la anatomía la fisiología revisar al paciente lo más importante revisar al paciente hacer las radiografías yo estoy de acuerdo la tomografía es base pero las radiografías no podemos olvidarlas y a partir de ahí ya que te den pie para poder seguir y poder hacer si tienes un trazo intraarticular que es lo mejor que le podemos obtener al paciente sé que vivimos amarrados a la medicina basada en existencia vale estoy de acuerdo contigo que hay que estar con lo que tenemos en el hospital que hay prótesis que hay tornillos magníficos y maravillosos pero estamos dependemos de la existencia del hospital definitivamente pero una cosa importante que es es crucial el doctor Antonio Viladot a nivel de pie cirujano excelente de pie él decía que en ortopedia en general tenemos que seguir cuando vamos a hacer una cirugía tenemos que seguir las indicaciones y siguiendo las indicaciones aunque la cirugía no la realicemos completamente bien tenemos una posibilidad alta de que quede bien el paciente pero si hacemos una cirugía sin tener las indicaciones precisas aunque la hagamos y la realice el mejor cirujano va a quedar mal pues muchas felicidades y estamos a tus órdenes Jesús y saludos a todos allá por Culiacán muchas gracias doctor Roque Esteban gracias por la complementación muchas felicidades doctor Jesús yo claro que me acuerdo de la primera vez y realmente pues mejoraste un chorral te lo digo de cuates está María Lía del Rocio Pacheco pregunta ¿en qué situación el tratamiento es conservador? gracias y excelente ponencia no sé si me puedas contestar doctor Jesús Manuel y de ahí complementamos con el doctor Roque claro que sí mira justamente recuerdo mi R1 que me llevó una fractura del primer metacarpo era una extraarticular entonces recuerdo que vi la la reografía y dije cabrón ¿qué le voy a hacer a esto? R1 y yo quería presentársela a mi R2 pero ya sabiendo lo que yo le iba a hacer entonces me agarré un librito por ahí que tenemos un manual y dije bueno es extraarticular totalmente bueno en este caso le podemos ofrecer un manejo conservador versus quirúrgico podemos ofrecerle una férula en abducción y darle una cita en una semana afortunadamente la presento mi R2 la revisa y me dice ok en una semana la vemos es una paciente femenina que le fue bastante bien y eran tiempos COVID entonces la paciente me dijo yo no quiero que me operen entonces le pudimos ofrecer un tratamiento conservador la verdad es que le fue bien ahora mismo ya yéndome al tema yo un poquito más especializado yo ofrecería sobre todo el mano si es una paciente joven ofrecería casi siempre un manejo quirúrgico en el primero en el segundo tercero cuarto y quinto obviamente tiene sus indicaciones pero en el primero al ser el dedo que tiene un poco más de digamos más de responsabilidad le ofrecería tratamiento quirúrgico de las intraarticulares definitivamente sería manejo quirúrgico totalmente a menos que pues ya el paciente diga no no lo quiero y explicarle las repercusiones que tendrá el no aceptar el tratamiento quirúrgico ok perfecto algo que quiera complementar doctor no estoy de acuerdo con Manuel mira si el paciente si se puede lograr un manejo conservador y se logra la reducción y es estable esa reducción el manejo es conservador pero con una vigilancia periódica cada semana estar viendo que no haya desplazamientos y las intraarticulares lo ideal lo ideal sobre todo en mano es hacer una reconstrucción un tratamiento quirúrgico es lo ideal estamos hablando de lo ideal hay que mantener lo más estable posible lo más reducido posible lo más estable posible correcto hay otra pregunta que me llama la atención por parte de Gustavo Herrera dice en caso de una fractura con minuta del primer metacarpiano es el mismo tratamiento en la fractura de Rolando así la pone ahí en el ícono de preguntas y respuestas de hecho de hecho la de Rolando es la fractura con minuta eso es lo que ya habla de que es una fractura ahora actualmente le llamamos de Rolando a todas las fracturas con minutas de base de primer metacarpiano es una fractura intraarticular con trazos múltiples el manejo ideal es manejo quirúrgico previa a una tomografía con reconstrucción correcto creo que mi internet está un poquito más lento pero muchas gracias por por las contestaciones hay otra también que me llama la atención por parte de Carmen Mondragón pone ¿cuál es la proyección adecuada a solicitar en rayos X para observar una fractura de escafuidez? ok mira en este caso te silenciaste doctor Jesús a ver ahí listo ok vamos a pedir una AP pero en inclinación y en y en desviación cubital para ver la fractura de escafoides ojo en este caso porque si el paciente presenta la clínica de dolor en la tabaquera anatómica le pedimos la radiografía y no observamos una fractura esto es bien importante si no observamos la fractura en ese momento nos regresamos a revisar al paciente si el paciente tiene dolor a la exploración física se va a ganar su férula por dos semanas en dos semanas hay que revisar nuevamente al paciente y tomarle la radiografía a veces por la misma reacción inflamatoria no se alcanza a ver la fractura en la primera en la primera radiografía entonces en dos semanas vamos a retirar la férula sobre todo nosotros que las hacemos de yeso en institución le tomamos nueva radiografía y ahí vamos a ver la fractura de escafoides en dado caso que el paciente no se le vea fractura y ya no le duele a su manita bueno le retiras la férula y al alta pero si sigues viendo esa misma radiografía sin la fractura pero al paciente le sigue doliendo resonancia magnética porque muchas veces en la fractura de escafoides que buena pregunta no vemos la fractura y se nos hace una ceuroartrosis o una necrosis avascular porque no dimos el tratamiento a tiempo entonces yo sé que tu pregunta era cuáles los rayos cuál era la proyección pero es una muy buena pregunta y hemos visto muchos casos de ceuroartrosis o de necrosis del 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 escafoides porque le toma la radiografía no se ve la fractura hasta que no tiene nada llega el paciente un mes después pues ya con algo que se pudo haber resuelto desde antes correcto algo para complementar doctor Roque bueno básicamente no nada más una sola radiografía tomaríamos las tres proyecciones mínimo una AP lateral oblicua y una y una que es en esta posición con la mano como si estuvieras tomando una un vaso o tomando una pequeña botella es la esa técnica le han dado por llamar técnica de escafoides así la conocen los radiólogos es una oblicua con cierta desviación cubital y extensión y con esas cuatro radiografías de entrada de entrada porque si la sintomatología está precisa hay que hacer tomografía hay que hacer resonancia la clínica manda o sea trae dolor trae dolor trae dolor algo hay y búscale aunque no aparezca en la radiografía hay que escarrarle correcto muchas gracias hasta el momento son las preguntas que detecté para ir cerrando me gustaría empezar con el doctor Roque Esteban que nos diera su conclusión por favor y de ahí terminamos con el doctor Jesús Manuel básicamente lo que comenté felicidades Manuel definitivamente saludos a todos para allá por Culiacán a todos tus compañeros y hay que seguir echándole ganas seguir estudiando no quedarnos en lo que que nos dice el maestro más canoso que está ahí en el hospital hay que ir buscando hay que ver los libros es básico es importante pero si puedes revisar las revistas y los últimos artículos y las revisiones que hay valdría la pena irlo guardando en el acervo en el acervo cultural sin olvidar dónde tenemos los pies en Bennett y Rolando que hace más de 100 años nos escribieron fueron los gigantes en los que estamos montados y vemos de lejos un abrazo muchas gracias doctor Roque doctor Jesús algo para terminar algún consejo algo que les quiere decir a los R1 para empezar quiero agradecer por el cierre de este tema que por ahí lo tenía yo ahí como una espinita y la verdad agradezco la voz del residente por este por este espacio me ha tocado escuchar como comenté pláticas de otras especialidades y me ha encantado la forma en que en esta en esta en esta manera diplomática de entender otros temas porque justamente hoy en un evento quirúrgico le comentaba al anestesiólogo le digo es que no puede haber una cirugía sin un anestesiólogo y tampoco sin una valoración por medicina interna entonces ahí se va la cadenita me encanta este el proyecto este de la voz del residente la verdad que espero siga creciendo que nos sumemos más residentes a esto porque al final del día se trata de esto de ver con los ojos del otro especialista y los que somos del mismo del mismo gremio de la misma especialidad bueno pues a lo mejor entendernos o tal vez era la misma duda que que otro residente tenía y pues aquí se vino se vino a responder consejo sobre todo para los R1 apóyense siempre en su R1 es yo sé que esto de las jerarquías es complicado pero sí se ha venido haciendo durante mucho tiempo y por eso es que nosotros tenemos la medicina que tenemos me decía un cirujano de columna hace unos meses me dice es que los anglosajones inventan aparatos que los latinos usamos porque somos muy buenos con las manos y además somos muy inteligentes entonces apoyarnos siempre con alguien de más experiencia siempre y cuando echar una leída primero que es una leída rapidita para ya tener las bases entonces primero que nada siempre revisar a nuestro paciente tocarlo preguntarle todo y de ahí ver con qué contamos en las diferentes sedes hospitalares yo sé que hay sedes muy grandes que tienen mucho recurso entonces habrá otras sedes donde el recurso sea un poco más limitado pero siempre tratar de regresar ese paciente a donde estaba antes y de nuevamente pues agradezco a la audiencia y agradezco la voz del residente correcto muchas gracias doctor jesús manuel aquí nos despedimos no se olviden que al compartir aprendemos todos juntos ya el doctor jesús manuel lo comprobó en dos ocasiones motivamos a la gente que nos está viendo a que manden su solicitud a atención.mlc arroba gmail.com atención sin acento punto mlc arroba gmail.com aunado para pedir una práctica con medical legal center o también para postular y poder exponer aquí un tema doctor roque un gusto conocerlo un gusto compartir espacio doctor jesús esperemos que haya una tercera también en un futuro nos despedimos muchas gracias hasta luego hola